Bueno, muy bien. Buenas tardes con todos. A nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, queremos darles la bienvenida, queremos agradecerles por el interés que han puesto todos ustedes por este seminario, a todos los que se están conectando y que van a asistir a estas tres conferencias del profesor Javier Burman. Bueno, creo que habría que decir que más allá de, digamos, la dificultad de lo vivido y de las carencias que la virtualidad trae consigo, al mismo tiempo la virtualidad ha abierto un montón de posibilidades y prueba de ello es, digamos, la acogida que ha tenido este seminario, que en este momento, según veo, marca ya 87 inscritos, ¿no? De alguna manera, si el seminario hubiera sido presencial en la Universidad Católica, es probable que la asistencia haya sido mucho menor y en ese sentido hay una dimensión de la virtualidad que pasa por la difusión, por la democratización, por la, digamos, la conexión de la universidad en su sentido original, ¿no? Que es, digamos, no formar un gueto cerrado sobre sí mismo, sino proyectarse hacia la comunidad, hacia el país, hacia el país, y bueno, hacia América Latina, como vamos viendo. A nombre de la profesora Cecilia Montiagudo, que lamentablemente no puede estar presente hoy, en realidad, bueno, ella tiene familia en Oxapampa, ya tenía un problema en la Oroya y va a tener que quedarse a dormir en la Oroya y no hay conexión, no hay buena conexión donde está ahora, pero a nombre de ella quería decir que hemos podido invitar con mucha alegría y con mucho orgullo al profesor Javier Burman para editar este seminario sobre la estética en Kant. El profesor Javier Burman ha sido investigador de la Universidad de Estrasburgo, de la Universidad de Frankfurt, del Instituto Goethe, y ahora es profesor asociado de la Universidad de San Martín e investigador del CONICET en la Argentina. Javier ha publicado muchos artículos sobre filosofía política, artículos sobre Althusser, artículos sobre Leotard y artículos sobre Kant. Ha publicado recientemente este libro que se llama The Shadows of Totalitarism, Action, Judgment and Evil, por la State University of Nueva York. El profesor Javier Burman es ya un amigo de la casa. Hace un año él dictó un seminario estupendo sobre Leotard, sobre la condición postmoderna y sobre la estética en Leotard, así que es un gran gusto tenerlo nuevamente con nosotros y le doy la palabra para que empiece el seminario. Quiero decir que tenemos hasta las seis de la tarde y que el chat se va a cerrar en este momento, pero se va a abrir a las cinco y media o se va a abrir cuando el profesor Burman lo indique para que ahí ustedes puedan hacer los comentarios y las preguntas respectivas. Entonces, pues este seminario, como decía, ha sido organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y es un gusto, Javier, tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias Víctor por esta presentación y empiezo por agradecerte por esta invitación y por agradecerle a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por esta invitación. Como dijo Víctor, yo ya di un par de seminarios en la Pontificia Universidad Católica de Lima en el marco de la Maestría de Estudios Culturales y fue una experiencia muy rica para mí. Me sentí muy bien recibido y creo que hubo una buena relación con los participantes, así que ya en este punto me siento un amigo de la universidad y es entonces un gran placer volver a Lima virtualmente en este caso, pero bueno, mejor virtual que nada y es un placer también volver a conectarme con la Universidad de Lima a través de este curso sobre Kant. porque Kant es un autor muy central para mí, para mi formación, pues yo escribí la mitad de mi tesis sobre la estética de Kant, la mitad era sobre la estética de Kant, la otra mitad era sobre sus interpretaciones por parte de Hannah Arendt y de Jean-François Lyotard, entonces es un tema muy querido por mí, muy central para mí. Voy a decir algunas palabras sobre cómo vamos a proceder en este curso. En este curso, ustedes habrán visto un esquema con las sesiones, ese esquema yo lo modifiqué levemente, pero vamos a respetar el contenido. Lo modifiqué levemente porque, bueno, ustedes habrán visto que originalmente se había planteado una sesión sobre teoría del conocimiento, una sesión sobre teoría moral, teoría ética y una sesión sobre estética. Bueno, como asumo que centralmente la gente está interesada en la estética en este curso, voy a tratar de condensar las dos primeras sesiones en esta primera sesión. Entonces hoy cubriríamos la teoría del conocimiento y la teoría moral. Tal vez, si no hago tiempo, me extiendo un poco esta parte del seminario hasta la siguiente sesión. Pero la idea es pasar de lleno lo antes posible a la teoría estética que está contenida en la teoría del juicio de Kant. Y cuando pasemos a la teoría del juicio, ahí vamos a dividir las sesiones entre una sesión sobre el juicio estético de lo bello y el juicio estético de lo sublime. Así está organizada la primera parte de la crítica del juicio del Kant, que es la parte dedicada a la teoría del juicio estético. La segunda parte está dedicada al llamado juicio teleológico, que de eso no nos vamos a ocupar, aunque lo voy a mencionar brevemente más adelante. ¿Por qué al dar un curso sobre la estética kantiana es importante analizar con cierto detenimiento la teoría del conocimiento y la teoría moral? Bueno, porque la estética, en el pensamiento de Kant, ocupa un lugar al que no se puede acceder si uno no tiene ciertos conocimientos de la teoría estética y la teoría moral. Esto es así por motivos tanto cronológicos como por motivos estructurales. Cronológicos, digo porque la crítica del juicio llega hacia el final de la obra de Kant, es una obra tardía, y por lo tanto Kant la publica cuando él ya conformó su teoría del conocimiento y su teoría de la moral. Y al escribir la crítica del juicio, claramente Kant no vuelve a introducir todas sus categorías, sino que toma las categorías que desarrolló en sus escritos previos sobre conocimiento y moral. Cuando digo sus escritos sobre conocimiento, me refiero por supuesto principalmente a la crítica de la razón pura. Y cuando digo su teoría moral, me refiero a sus dos escritos principales sobre este área de la filosofía, que serían los fundamentos de la metafísica de las costumbres y la crítica de la razón práctica. Más adelante, en 1790, estamos hablando de un periodo que va de 1780 a 1790, la crítica del juicio, si no mal recuerdo, se publica en 1790, cuando Kant la desarrolla, ya tiene formadas las categorías centrales de su pensamiento, y por lo tanto, si uno lee la crítica del juicio sin pasar por la teoría del conocimiento y la teoría moral, es difícil de entender, hay cuestiones que se pierden. Por eso es que para dar un curso de teoría estética, diría que es indispensable una introducción a la teoría del conocimiento y a la teoría moral, y por eso vamos a empezar de esa manera. La razón estructural por la cual no se puede acceder a la teoría estética de Kant sin pasar por la teoría del conocimiento y la teoría moral, es que Kant escribe la crítica del juicio, y la teoría del juicio estético que está contenida en esta tercera crítica, para responder preguntas que él considera que quedaron abiertas en sus críticas anteriores. Kant considera que su filosofía está inacabada, considera que la teoría del conocimiento y la teoría moral han abierto preguntas que todavía no han sido respondidas. Y como vamos a ver más adelante, cuando introduzca a la crítica del juicio, la teoría estética no es sólo una teoría estética, digamos, como una teoría regional, es también una teoría que podríamos denominar fundamental, en el sentido de que contribuye a responder preguntas fundamentales de la filosofía de Kant que habían quedado abiertas. Y Kant la escribe, escribe la crítica del juicio explícitamente con este propósito. Entonces es una pregunta, yo diría, es una pregunta abierta, porque no es sólo una cuestión de interpretación de Kant, es una pregunta abierta, si la estética es un área regional, una región de la experiencia humana, o tiene que ver con problemas fundamentales, o con cuestiones fundamentales de la experiencia humana. Para Kant, la estética, los problemas que involucran a la estética, y esto también es algo de lo que hablé cuando di el curso sobre Lyotard la vez pasada, para Kant, hablar de estética es hablar sobre la experiencia humana. Y entonces, bueno, uno puede a través de Kant pensar esto. Si al hablar de estética, habitualmente cuando hablamos de estética, pensamos que estamos hablando de arte, que estamos hablando de ciertas actividades particulares. Pero vamos a ver a través de Kant que, según algunas perspectivas, hablar de estética es hablar de un componente fundamental de la experiencia humana. Esto me hace acordar a cuando Agamben dice, en El hombre sin contenido, su libro sobre estética, Agamben dice que uno de los problemas del arte moderno es que ha sido relegada al museo. Entonces tendemos a pensar en el arte como algo que está contenido, y que uno va y ahí tiene una experiencia estética. Pero esto es un desarrollo tardío, del siglo XX que se da esto, en décadas o en siglos anteriores, existía la idea de que la estética no era una experiencia contenida y circunscripta, era una parte esencial de la experiencia humana en general. Entonces, por eso también es que al hablar de estética estamos ya repensando cuestiones que tienen que ver con el conocimiento y que tienen que ver con la moral. Esto es claramente así para Kant, es claramente así para otros pensadores, y en este curso, bueno, yo quiero defender también esta posición, defender la posición de que hablar de estética no es hablar de una categoría de objetos, sino que es hablar de todo el andamiaje de la experiencia humana. Y diría, digamos arriesgando, es una hipótesis grandilocuente, a la que me gustaría por ahí volver más adelante, me arriesgaría a decir que la estética debe tener un rol central en la enseñanza de la filosofía, no debe quedar relegada a un tema que se piensa al final, o que es un tema agregado. Lamentablemente hoy en día estamos viendo este problema. Muchos departamentos de filosofía en algunos países ni siquiera tienen gente que se dedica a la estética, y yo creo que este es un problema justamente por esto que venía diciendo. Porque la estética ya desde Kant es pensada como una parte esencial y fundamental de la filosofía, no un agregado. Bien, entonces esta es la explicación de por qué vamos a adentrarnos en la teoría estética de Kant, luego de haber pasado por la teoría del conocimiento y por la teoría moral, que serán el objeto del curso de hoy. Bien, vamos a empezar a hablar ya de Kant. Vamos a empezar con el contenido de la sesión de hoy. Y voy a empezar hablando del contexto en el que Kant escribe. No me voy a detener mucho en esto, pero yo soy de los que piensan que tener en cuenta qué estaba pasando en el momento que se escribe una obra, tanto que estaba pasando en términos políticos y sociales, como en términos intelectuales, contribuye a entender lo que está en juego en esa obra. ¿Cuáles son las preocupaciones que atraviesa un autor al momento de escribirla? Y yo cuando leí sobre el contexto de Kant, cuando leí libros de historia sobre Alemania en el siglo XVIII, sentí que aprendí mucho, que me dieron una nueva perspectiva sobre problemas conceptuales. Digamos, la filosofía se ocupa de problemas conceptuales, pero yo no descarto, si bien yo no soy un contextualista, no pienso que el contexto nos dé el sentido del texto, sí pienso que el contexto nos aporta elementos para responder problemas conceptuales. Así que voy a decir algunas palabras sobre el contexto y voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Pueden ver las diapositivas? Todo correcto. Perfecto. Bueno, vamos entonces a hablar de Alemania en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que está pasando cuando Kant empieza a desarrollar su obra? Bueno, lo primero que hay que decir es que Kant escribe en el siglo XVIII, ¿verdad? Desarrolla la mayor parte de su obra, la segunda mitad y hacia finales del siglo XVIII. Bueno, Alemania atraviesa en este momento un proceso de modernización y unificación. Y digo Alemania, en este momento la idea de Alemania todavía no existe como existe para nosotros. Kant escribe en Prusia, ese gran estado que después sería parte de Alemania, y después de la Segunda Guerra pasaría, hoy está distribuido la mayor parte de Prusia, o creo que tal vez la totalidad ya no está en Alemania, creo que está dividida entre Polonia y creo que llega hasta Rusia, no estoy seguro, no es tan importante, pero en ese momento es el gran estado alemán. Y los estados alemanes están atravesando, o sea, estos pequeños estados alemanes que son muchos y están divididos, están atravesando un proceso de unificación y modernización. Liderado por esta dinastía de reyes, los Hohenzoller. Los Hohenzoller, acá, esto es una cuestión intrigante, en la que yo obviamente no me voy a meter porque es una cuestión más de historiadores, pero los Hohenzoller son grandes estadistas, es gente que es muy hábil en lograr acuerdos, en lograr orden, y en traer modernización a estos estados atrasados y divididos. ¿Cómo surgen? Cuando leí esto me pareció muy intrigante porque no me queda claro cómo se explica el surgimiento de los Hohenzoller, no es tan importante en el contexto de este curso esa explicación, pero eso es importante tener en cuenta que finalmente llega una serie de estadistas, primero Friedrich Wilhelm, y después todos los que siguen de los Hohenzoller, que logran finalmente traer orden y unificación a los estados alemanes, o sea, de lo que sería Alemania, ¿verdad? Y entonces la obra de Kant se sitúa en este contexto, en un contexto de modernización. Es un autor que está viendo cómo se moderniza el mundo en el que vive, con todo lo que eso implica, burocracia, orden, rutinización de las prácticas, y algo que es muy importante, desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es algo con lo que la filosofía siempre está en diálogo. Kant es un autor, influenciado por un proceso de modernización. Pero este proceso de modernización es muy curioso en Alemania, es un proceso muy particular y es bien interesante de analizar. Yo viví muchos años en Alemania y siempre me resultó interesante cómo se ven los legados de esta especificidad del proceso de modernización alemán, porque es un proceso que, como se dice en el cuarto ítem, es una mezcla de atraso y modernidad. Bueno, una cuestión importante para decir es que Alemania empieza desde una posición, este proceso empieza desde una posición de mucho atraso, que tiene que ver con el impacto de la guerra de los 30 años sobre Alemania, que dejan diezmados a los estados que serían Alemania más adelante, los dejan diezmados, muy atrasados, son estados que perdieron mucha gente en la guerra de los 30 años, que fue la primera mitad del siglo XVII, una guerra que tuvo que ver con la reforma, el catolicismo, intervinieron no solo estos estados, sino Francia, Suecia. Bueno, no importan los detalles, la cuestión es que Alemania queda diezmada e inicia un proceso de modernización desde esta posición de atraso. Alemania tiene una burguesía muy débil y una monarquía fuerte. Esto tiene mucho que ver con lo que pasa en Alemania, y acá se nota mucho el impacto en la filosofía de esta cuestión. ¿Por qué la filosofía alemana es una filosofía que uno asocia al orden, y a las jerarquías y a la obediencia? Bueno, porque es una filosofía que se desarrolla en el marco de un proceso de modernización liderado por una monarquía, no por una burguesía revolucionaria, como ocurre claramente en Francia o en Inglaterra, de diferentes maneras. En Alemania el proceso de modernización está liderado, es un proceso que podríamos denominar, va de arriba hacia abajo, va de la monarquía pasando por la nobleza, que son los Junkers, los grandes terratenientes, hacia abajo, y no hay revolución, no hay, digamos, ideas, o digamos, las ideas radicales de transformación de la autoridad, son débiles en Alemania, porque sabemos que esas son ideas que trae la burguesía, como ya sabemos, por lo menos en esta época, fue Marx el que dijo que la burguesía es la gran clase revolucionaria, podemos pensar que la deriva de la burguesía después de estos tiempos, pero en ese momento esto es lo que está pasando, hay un estado, un proceso de modernización liderado por una monarquía fuerte, y una burguesía débil. Y esto tiene que ver con otra cuestión que atraviesa a la filosofía de Kant, que es la tensión entre ciencia y religión. La modernización va de la mano de la ciencia, como sabemos, la ciencia y la tecnología están ligadas, no hay modernización sin desarrollo científico y tecnológico. Y esto genera tensiones con la religión y con las autoridades religiosas. Esto se ve claramente en Francia, y bueno, la historia de la Revolución Francesa lo acredita. En Alemania esto también ocurre, en los estados alemanes, en Prusia, esto también ocurre, una tensión entre ciencia y religión, pero la religión tiene más peso y más resistencia, justamente por esta cuestión de que las ideas radicales burguesas, la burguesía no es antirreligiosa, pero tiene una interpretación de la religión mucho más, es mucho más amena a la ciencia. En cambio en Alemania, la religión entendida en su sentido más tradicional, con sus jerarquías habituales, resiste y tiene más centralidad. Esto genera muchos conflictos entre el racionalismo y la religión, y la filosofía de Kant es de alguna manera un intento de negociar esta tensión. Este no es un tema que vamos a analizar en detalle, pero es algo importante para tener en cuenta. Ustedes saben que hay un cierto estereotipo de Kant como el gran filósofo racionalista, el gran filósofo iluminista. Esto es cierto en parte, Kant escribió qué es la ilustración, su famoso, pero muy corto texto, defendiendo ciertos ideales del iluminismo. Pero es un filósofo a la vez muy crítico del iluminismo, o no diría crítico del iluminismo, digamos, es un filósofo que a la vez que defiende el iluminismo, ve los peligros del iluminismo, y que así como defiende la razón, ve los peligros de la razón. Y es por eso que gran parte de su obra consiste en articular razón y religión. Por eso hacia el final de su obra escribe su célebre texto, La religión bajo los límites de la mera razón. Que bueno, es demasiado racionalista para los religiosos, para los defensores de la religión tradicional, pero para los racionalistas demasiado contemplativo con la visión del mundo cristiana. Entonces esta tensión que se vive en el momento entre ciencia y religión tiene un efecto en cómo Kant desarrolla su filosofía. Y un último elemento que es importante tener en cuenta para entender cómo está desarrollando Kant su filosofía es el legado de la reforma. Si uno lee la historia de los estados alemanes en los siglos XVII y XVIII, hay recurrentes brotes de movimientos religiosos de base. ¿Qué quiero decir de base? Bueno, movimientos religiosos que cuestionan las autoridades eclesiásticas y plantean algo parecido a lo que planteó Lutero en su momento, que la religión es algo simple, la religión es algo accesible al hombre común, la religión no necesita autoridad, la única autoridad es Dios, pero Dios le habla directamente a las personas. Es una idea claramente anti-autoritaria de la religión, pero es un ciclo de revolución y burocratización, como también se ve en la política, hay movimientos, como pasó con la reforma, está este movimiento, pero este movimiento después lleva a una nueva estructura, a una nueva jerarquía, y esto a la vez produce un nuevo surgimiento de un movimiento de base. Bueno, lo importante es que en la época de Kant hay un movimiento de estas características, un movimiento que cuestiona las autoridades religiosas protestantes y plantea un retorno de la religión a la moral del hombre común, que es el pietismo. Y esto es importante porque la familia de Kant es una familia pietista. Entonces, estas ideas, están muy presentes en la filosofía de Kant, y Kant es una filosofía que defiende la naturalidad del conocimiento, pero por sobre todo de la moral, que quiero decir la naturalidad, que Kant no piensa, en contraste con los filósofos racionalistas de su época, y acá también vemos un matiz al iluminismo, Kant no piensa que el desarrollo del intelecto sea una condición para la acción moral. Kant piensa que la moral, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es intuitiva. Sí piensa que la propia vocación moral del ser humano nos demanda, nos llama a desarrollar el intelecto, pero no piensa que el desarrollo del intelecto sea condición para entender a la moral. Y esto es central para la filosofía, para entender la filosofía práctica de Kant. Bueno, todo esto viene de la formación pietista. Kant fue a un, ¿cómo se dice eso? Un colegio, digamos, a un colegio pietista, y allí tuvo sus primeras experiencias del pietismo, de las cuales no escribió mucho, pero hay algunas referencias de Kant. Kant fue muy crítico de la formación que recibió, porque justamente el pietismo en este momento ya se está burocratizando, ya se está volviendo más autoritario y rígido. Y Kant permanentemente cuestiona esto, porque Kant, de nuevo, no piensa que sea necesaria ningún tipo de rutina rígida para hacer el bien, o ningún tipo de conocimiento o procedimiento. Hacer el bien es una cuestión intuitiva, es una cuestión natural. y hay una referencia muy interesante de Kant a su madre, que es pietista, y Kant dice, ahora no me acuerdo la cita literalmente, pero admira la bondad natural de la madre, su simpleza, a la vez que critica al colegio pietista en el que se formó por la rutinización de las prácticas. Bien, a ver si hay algo más del contexto... No, esto es lo que tenía para decir sobre el contexto digamos social, sociopolítico, y ahora nos vamos a meter en el contexto intelectual. ¿Qué es lo que pasaba en la filosofía? ¿Cuáles son los problemas filosóficos que atraviesan el contexto en el que Kant desarrolla su obra? Bueno, hay dos grandes corrientes de pensamiento, los que estudian filosofía seguramente saben, esto es una de las grandes tensiones, unos grandes momentos de la historia de la filosofía, está por un lado, o sea, estas dos grandes corrientes son la metafísica racionalista y el empirismo. Kant está inmerso en la metafísica racionalista y así empieza. Kant en sus inicios, antes de volverse el Kant que conocemos, digamos, que sería el Kant de la filosofía crítica, Kant en un momento desarrolla lo que él mismo denomina su filosofía crítica, eso es la crítica de la razón pura y ese es el comienzo de la perspectiva propiamente kantiana de la filosofía. Pero en sus inicios, Kant escribe en el marco de la metafísica racionalista en Alemania, yo voy a seguir diciendo Alemania porque no se me ocurre un mejor término, pero aclaro que Alemania es algo que en este momento no existe o se está formando. Kant vivía en Prusia, vivió toda su vida y escribió en Prusia. Como anécdota les cuento que Kant nunca salió del pueblo donde nació, que es Königsberg. Es un dato curioso, nunca salió de ahí, por cierto es el mismo lugar de nacimiento de Hannah Arendt. Y de hecho se supone que los abuelos o bisabuelos de Hannah Arendt probablemente conocían indicios de que pueden haber llegado a conocer a Kant a pesar de que no está confirmado. Esto es una especie de anécdota, un chisme filosófico, un chisme teórico. Bueno, en este contexto el contexto de Kant está dominado por la metafísica racionalista como había sido desarrollada primero por Leibniz, el gran filósofo racionalista alemán, y luego continuada por Wolf. La metafísica racionalista, si uno lo reduce a un principio básico, postula que todo el conocimiento proviene del intelecto. Todo lo que nosotros sabemos sobre el mundo proviene del uso del intelecto. Los sentidos no cumplen un rol fundamental en el conocimiento. Por supuesto que nosotros percibimos el mundo mediante los sentidos, pero sólo lo conocemos cuando podemos traducir y reducir experiencias sensibles en categorías y conexiones conceptuales, que es lo que hace el intelecto. Estamos hablando de la división entre el intelecto y los sentidos. Una gran tensión filosófica que viene ya desde los griegos. Si el conocimiento viene de los sentidos o el conocimiento viene del intelecto. Bueno, en el contexto que escribe Kant está la idea que prevalece. Es la idea de que todo conocimiento es conocimiento intelectual y si uno lee los primeros escritos de Kant son escritos de teoría natural racionalista. Es decir, que Kant busca explicar la naturaleza a través de principios intelectuales. Hay escritos como teoría de los cielos, no sé, ahora no me acuerdo de otros títulos, pero hay muchos que refieren directamente a cuestiones de la naturaleza, de explicar la naturaleza. Y Kant como forma parte de la metafísica racionalista, sigue el método racionalista, busca explicar fenómenos naturales utilizando categorías intelectuales. Y en este contexto eso implica básicamente seguir dos fundamentos, dos principios fundamentales que son el principio de razón suficiente y el principio de no contradicción. Ustedes saben estos son los dos principios fundamentales que estructuran la filosofía de Leibniz. Leibniz dice toda la realidad está basada en estos dos principios. El principio de razón suficiente que implica que todo lo que ocurre ocurre en base a una causa anterior, todo tiene un fundamento, todo tiene una razón que lo determina, y el principio de no contradicción que implica sencillamente que una cosa no puede ser lo que es y su opuesto. El día no puede ser noche, un ser grande no puede ser chico, un ser vivo no puede ser no vivo, etc. Toda la naturaleza y la moral, según Leibniz, se puede explicar en base de estos dos principios. Y después Wolf, que es el filósofo más importante en el contexto en el que escribe Kant, su obra no ha, digamos, en la historia de la filosofía, su obra no ha tenido tanto peso, pero en el momento que escribe Kant es el pensador dominante, Wolf es alguien que continúa con la filosofía de Leibniz, pero la radicaliza en el sentido de que para Wolf el único principio fundamental es el principio de no contradicción, y toda la naturaleza se puede explicar a través de este principio de no contradicción. Bueno, Wolf tiene una obra muy grande sobre diferentes temáticas en las cuales siempre este es el principio articulador, el principio de no contradicción. ¿Qué significa? Bueno, significa que uno puede explicar cuestiones muy simples, naturales, a través de la idea de no contradicción, por ejemplo, si uno toma la idea de Hume, el ejemplo famoso de Hume, de una bola de billar golpeando a otra, y bueno, la pregunta de Hume es por qué la segunda se mueve, por qué si una bola de billar golpea a otra la segunda se mueve, bueno, si uno sigue el método de Hume, uno diría porque es contradictoria la propia idea de materia que no se mueva, sería una contradicción que dos objetos estén en el mismo lugar a la vez, entonces uno puede deducir de la propia idea de materia que si un objeto golpea a otro el segundo se va a mover, este es el procedimiento de la filosofía racionalista de la época de Kant, todo se puede reducir al principio de no contradicción, y Kant si bien no necesariamente sigue esta reducción al principio de no contradicción, sí es un pensador que en sus inicios piensa que todo conocimiento proviene del intelecto. ¿Pero qué está pasando? Bueno, se tradujo el ensayo sobre el entendimiento de Hume y llegó a Prusia y tuvo un impacto decisivo. No sé cuánto sepan ustedes sobre la perspectiva de Hume, pero es casi como decirlo de alguna manera al opuesto a la metafísica racionalista. Para Hume todo conocimiento proviene de los sentidos. Entonces todo lo que podemos decir sobre la realidad son asociaciones entre percepciones sensibles. Volviendo a este ejemplo de las bolas de billar tan famoso, Hume dice bueno, ¿cómo sabemos que si una bola de billar golpea a otra, la segunda se mueve? Lo sabemos por costumbre. Esto es la perspectiva radical para su momento de Hume. No hay ningún principio que permita explicar por qué eso tiene que pasar necesariamente. Lo que pasa es que al verlo asociamos la impresión, la repetición de esta impresión hace que sepamos y esperemos que vuelva a pasar. Y por eso la costumbre es tan importante para Hume. Tanto en conocimiento como en moral, porque lo mismo es, de la misma manera funciona la moral. La moral es, decimos que algo es malo porque ciertas experiencias las asociamos con sensaciones de displacer que nos genera. Y después esto es elevado a un nivel social y así adquirimos las ideas de bien y mal. esto obviamente es un tema complejo, no nos vamos a meter en los detalles de cómo Hume trata esto, pero Hume piensa que todas las ideas, también las ideas morales, provienen de experiencias sensibles. Solo las matemáticas, solo el conocimiento matemático se abstrae de la experiencia sensible y se adquiere mediante conexiones intelectuales. Pero saliendo de esta salvedad importante que igual hace Hume y que después Kant va a criticar, va a decir esta salvedad muestra que la filosofía de Hume no funciona, salvo esta salvedad, Hume dice todo conocimiento proviene de los sentidos y se basa en la costumbre. Bueno, Kant lee a Hume y dice famosamente Hume me despierta de mi sueño dogmático. así va a calificar Kant a la filosofía racionalista luego de leer a Hume la metafísica dogmática que la experiencia no la conmueve la experiencia sensible no la conmueve se mantiene en el plano de la coherencia intelectual. Bueno, Kant lee a Hume y dice los sentidos son fundamentales. eso no quiere decir que tome partido por Hume para nada pero dice acá hay una objeción innegable a la que la metafísica racionalista debe responder y esto es digamos simplificando de aquí nace la filosofía crítica de Kant de el intento de responder al empirismo responder tomándoselo en serio desde una posición metafísica hay que mencionar otro elemento importante para entender a Kant que es Jean-Jacques Rousseau que fue traducido también y sus ideas fueron muy influyentes en Prusia en la época de Kant y que Kant leyó y se tomó muy muy en serio también lo dijo o lo escribió y Rousseau aporta dos elementos muy importantes para Kant uno que la moral se basa en sentimientos no en no hay que saber nada para actuar moralmente o sea famosamente en el contrato social Rousseau dice que el sentimiento de lástima es el sentimiento básico de la moral dice cuando alguien creo que en este momento no me acuerdo exactamente la traducción al español pero es la idea de que o compasión tal vez es cuando vemos a alguien sufrir sentimos lástima o compasión nos sentimos mal cuando alguien sufre y Rousseau dice famosamente hasta los animales sienten esto y la moral es un desarrollo de este sentimiento que es un sentimiento totalmente natural fíjense como esto conecta de alguna manera con el pietismo de Kant esta idea de la naturalidad de los sentimientos morales no se necesita ninguna civilización dice la civilización debe cultivar este sentimiento pero no es condición de este sentimiento incluso y esto es algo que plantea Rousseau y que Kant va a tomar y desarrollar la civilización puede corromper este sentimiento entonces la civilización es necesaria pero también peligrosa ¿por qué peligrosa? porque no es condición de la virtud moral es algo que la virtud moral demanda para ser cultivada y desarrollada pero no requiere no depende de la civilización y es por esto que la civilización así como puede asistir a la moral también la puede corromper esto es algo que plantea Rousseau y que Kant va a desarrollar en numerosos escritos por ejemplo religión bajo los límites de la mera razón y hay otro elemento muy importante de Rousseau que Kant toma para su filosofía práctica que es la oposición entre voluntad individual y voluntad general Kant toma esta idea de que la virtud tiene que ver con la universalidad la virtud tiene que ver con actuar de una manera que todos que nos saca de nuestros intereses privados y nos pone en contacto con lo que con lo que todos desean con un deseo que es universal que va más allá de lo que me beneficia a mí y tiene que ver con el conjunto los que hayan leído el contrato social saben muy bien esta oposición la oposición básica del libro del contrato social que es bueno esta idea de que la existencia de una comunidad política depende de que los individuos actúen según la voluntad general que está siempre en tensión con la voluntad individual y veremos que para la filosofía práctica de Kant es muy importante esta idea de que la voluntad virtuosa es la voluntad que actúa sobre la base de una ley universal esto es en alguna medida una apropiación y transformación de una idea de Rousseau bien tenemos entonces el contexto sociopolítico y el contexto filosófico que son el trasfondo de la obra de Kant entonces pasemos ahora a entender cuál es la innovación qué es lo que Kant introduce que es tan nuevo quisiera aclarar que la obra de Kant es una obra cuya influencia en la filosofía moderna yo sostengo tal vez alguien no estaría de acuerdo no es incomparable es la obra de Kant es la obra fundamental de la filosofía moderna Hannah Arendt llamó a Kant el rey secreto de la filosofía moderna qué significa o sea qué quiso decir con esta expresión algo rimbombante que toda filosofía luego de Kant de alguna manera responde a Kant no necesariamente sigue obviamente no quiere decir que no haya críticas que no haya intentos de apartarse de Kant pero necesariamente hay que responder a Kant y creo que casi casi no hay grandes filósofos a partir de Kant que no hayan de alguna manera respondido directa o indirectamente a los planteos de Kant es una especie bueno Kant se pensaba como una especie de Copérnico de la filosofía yo lo pensaría como una especie de Newton en el sentido que planteó una serie de categorías que son el horizonte de cualquier desarrollo filosófico a partir a partir de él y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora de cómo Kant soluciona la tensión entre metafísica racionalista y empirismo presumido de una forma muy esquemática hay una innovación epistemológica una innovación una innovación que refiere a la teoría del conocimiento y una innovación ética la innovación epistemológica pienso yo se puede ver de dos maneras o tiene dos aspectos el aspecto más conocido el más célebre digamos es y el que es asociado con lo que es llamado el giro copernicano que es esta asociación que se hace entre Kant y Copérnico que él mismo sugirió es esta idea de que el conocimiento proviene del sujeto y no del objeto entender cómo conocemos tiene que ver con entender cómo está constituido el sujeto que conoce o sea para entender cómo conocemos tenemos que alejarnos o suspender los objetos que conocemos y enfocarnos en el sujeto que conocen esto es uno de los pilares de la filosofía crítica de Kant pero hay otra forma de verlo y esto lo tomo de un artículo de Louis Whitebeck como ven ahí entre paréntesis Louis Whitebeck es uno de los principales intérpretes de Kant del siglo XX un punto de referencia ineludible para alguien que se interesa en Kant por eso yo les digo cualquiera que esté interesado en adentrarse en los estudios kantianos y en interpretaciones de Kant y en entender la filosofía de Kant pasen por la obra de Louis Whitebeck es fundamental hay un artículo de Louis Whitebeck donde él plantea que la la gran respuesta de Kant a esta tensión entre metafísica racionalista y empirismo es la idea de que el conocimiento no tiene una fuente sino varias y específicamente dos no es ni solo el intelecto ni solo los sentidos que aportan conocimiento sino la relación entre ambos es el intelecto y los sentidos en su relación producen conocimiento y esto es lo que vamos a ver ahora lo que vamos a ir viendo cómo funciona esto pero esta idea que parece tan simple es una idea muy innovadora y es una idea muy original que introduce Kant entender el conocimiento no tiene que ver con entender su fuente sino en entender cómo diferentes aspectos interactúan entre sí para hacer lo posible esta es una de las razones por las cuales Kant es tan importante para Lyotard como dije en el curso anterior también para Deleuze muchos pensadores interesaron en esta idea de que hay algo que resuena mucho con la filosofía llamada postmoderna a veces malamente pero bueno que resuena con la filosofía llamada postmoderna que tiene que ver con esta cuestión de que la filosofía en última instancia tiene que pensar relaciones no tiene que pensar una entidad o una vía al conocimiento sino que tiene que pensar cómo diferentes entidades se relacionan entre sí y en última instancia no hay otra cuestión que la relación bueno Kant no fue tan radical nunca lo planteó en estos términos pero sí repensó la naturaleza del conocimiento de una forma que abre este camino bueno y la innovación ética de Kant tiene que ver con esta idea de que la moral se basa en la voluntad y no en el intelecto ni en las costumbres o sea no en el intelecto como plantea la metafísica racionalista ni en las costumbres como plantea el empirismo la moral tiene que ver con la forma de la voluntad y acá es por eso que yo dije anteriormente que Rousseau es la influencia de Kant Kant piensa que si queremos entender la moral si queremos entender la virtud tenemos que entender cómo se forma la voluntad humana por eso que famosamente la metafísica de las costumbres Kant dice lo único bueno incondicionalmente es la voluntad buena para la metafísica racionalista la virtud surge del intelecto tenemos que conocer la idea de bien y si conocemos la idea de bien vamos a hacer el bien porque todos queremos hacer lo bueno intuitivamente o sea nadie hace el mal a propósito si alguien hace el mal es porque entiende mal la idea de bien esto es un postulado básico de la metafísica racionalista Kant dice que no que no necesitamos que la idea de bien no es independiente de la voluntad y no necesitamos entender el bien mediante el intelecto para actuar bien sino que actuar bien tiene que ver con una voluntad que es buena ¿qué significa? bueno volvemos a esta idea que después vamos a ver más en detalle de que es una voluntad que es capaz de actuar en base a principios universales principios universales legislados por la razón de nuevo reinterpretando en este sentido el planteo de Rousseau bien vamos a empezar esperen un segundo vamos a empezar adentrarnos más en detalle en la teoría del conocimiento y acá les voy a ir como verán acá ya empieza la idea de estética trascendental ya empezamos a tocar la teoría estética de hecho la crítica a la razón pura luego de la introducción empieza con la estética trascendental y ahí Kant define qué es la estética así que no está mal que hablemos de esto qué significa estética si este fuese un curso presencial les preguntaría les pediría que me digan que piensan qué es la estética pero bueno puede ser un poco un poco complicado en este formato online pero Kant digamos especifica la idea de estética y le da un sentido específico que en realidad tiene que ver con lo que es la estética en la filosofía que no necesariamente es lo mismo que el uso coloquial el uso común de la idea estética estética significa para Kant todo lo que tiene que ver con los sentidos la estética como disciplina es el estudio de las formas de la sensibilidad la estética como disciplina es el estudio de la forma de la sensibilidad y estética es el área de la experiencia humana que se produce a través de los sentidos y en la medida en que para Kant los sentidos son un componente ineludible del conocimiento humano toda teoría del conocimiento tiene un componente estético fíjense el uso de la idea de estética en Kant y por algo la crítica de la razón pura el gran libro de Kant sobre el conocimiento empieza con la estética con un estudio de la estética que no tiene nada que ver con el arte en este en este en esta obra no tiene nada que ver con lo bello ni con nada que tenga que ver con lo que habitualmente entendemos con estética pero tiene que ver con la sensibilidad les voy a leer cómo empieza cómo introduce no cómo empieza pero es uno de los primeros párrafos de la crítica de la razón pura donde se introduce la idea de lo que es la estética Kant dice la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la llamo estética trascendental tiene que existir pues esa ciencia y ella constituye la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos en oposición a aquella otra ciencia que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental bien perdón bien acá podemos ver cómo Kant desde el principio plantea el conocimiento en estas dos dimensiones voy a empezar voy a empezar con la estética porque el empirismo ya nos dijo que los sentidos son indispensables y luego voy a analizar el intelecto el intelecto puro como dice ahí la otra ciencia que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental la crítica a la razón pura está pensada de esta manera voy a empezar con la estética trascendental analizando la forma pura de la sensibilidad y después voy a pasar a la forma pura del pensamiento y después en un tercer momento voy a explicar cómo ambas se relacionan para producir juicios lo que Kant llama famosamente juicios sintéticos a priori que son los juicios que aportan conocimiento esto es obviamente muy complejo y no hace falta entender el detalle lo importante para ir aproximándonos a la estética kantiana es entender que para Kant los sentidos tienen un rol fundamental ineludible para entender la posibilidad del conocimiento y que hay una disciplina específica que se ocupa de las formas de la sensibilidad ¿cuáles son las formas de la sensibilidad? bueno el tiempo y el espacio así de simple ¿qué significa esto? significa que tiempo y espacio no son características de ningún objeto no lo intuimos a través de ningún objeto sino que son la condición para intuir cualquier cosa si nos abstraemos de cualquier característica que tiene un objeto específico lo que nos va a quedar es el tiempo y el espacio y el tiempo y el espacio existen en la medida en que existe la sensibilidad esto es una gran innovación kantiana que por cierto es una respuesta a Newton porque Newton piensa que el espacio y el tiempo son un contenedor el espacio está ahí y los objetos están adentro Kant piensa que no el espacio es sólo la forma de la experiencia y no existe independientemente de nuestros sentidos no podemos decir hay un espacio ahí y lo que instituimos está en el espacio porque el espacio es la forma de cómo intuimos y esto es muy importante para entender la estética kantiana Kant piensa esto que toda experiencia sensorial es una experiencia que involucra tiempo y espacio el espacio es lo que Kant llama la forma de la sensibilidad externa es decir todo lo que implica intuir objetos objetos que nos son dados desde el exterior todo objeto esto no es muy difícil de entender está en el espacio el tiempo es la forma de la sensibilidad interna que quiere decir que todas nuestras sensaciones están en el tiempo aún si no hay objeto y yo tengo una sensación inmediata por ejemplo imaginemos que yo siento dolor no por un objeto sino que siento dolor puro no sé de dónde viene ni nada Kant va a decir esto presupone tiempo tiempo es la forma fundamental del sentir por eso entre paréntesis es que después la cuestión de la temporalidad se vuelve más que nada a través de Heidegger tan central Kant plantea esto que el tiempo es la experiencia es una especie de experiencia fundamental todo sentir está dado en el tiempo es la forma de la sensibilidad interna y la idea de estética trascendental o sea ¿por qué trascendental? bueno porque trascendental en el sentido de que es la forma la forma de la estética una estética independiente de cualquier contenido no importa qué estamos sintiendo siempre estamos sintiendo tiempo y espacio bien bueno la sensibilidad produce lo que Kant llama intuiciones esta es una categoría muy importante Kant va a decir bueno el conocimiento siempre necesita intuiciones ¿qué son las intuiciones? bueno la información que recibimos a través de los sentidos todo está en el tiempo y en el espacio pero bueno recibimos una forma un color un tamaño y bueno esta información que recibimos con los sentidos y que llega a la mente es lo que Kant denomina intuiciones pero las intuiciones la pregunta una pregunta fundamental filosófica pero para teoría del conocimiento es cómo las intuiciones adquieren forma porque lo que nosotros vemos y observamos adquiere una forma coherente una forma conceptual nosotros sabemos intuitivamente que vemos al mundo a través de objetos que tienen una forma conceptual yo veo una lámpara yo veo una pared yo veo un teléfono yo veo el cielo y eso le da un orden a lo que yo estoy viendo digamos una experiencia preconceptual sería una experiencia de puro caos bien bueno la intuición en principio sería caótica la pregunta es cómo la intuición adquiere una forma conceptual y esto es lo que Kant introduce cuando termina la sección sobre la estética trascendental y pasa a la lógica una lógica una lógica pura y una lógica trascendental no me acuerdo si pura es la palabra bueno no importa todos los detalles cuando termina de analizar la forma de la sensibilidad en la estética trascendental pasa a la lógica y ahí introduce la idea del entendimiento el entendimiento es otra facultad ustedes saben que la teoría crítica de Kant está organizado procede mediante el análisis de facultades capacidades de la mente humana bueno la sensibilidad es una facultad nosotros tenemos la capacidad de sentir la capacidad de ser afectados por los objetos pero también tenemos la capacidad de pensar a través de conceptos y esta facultad es la facultad que Kant denomina el entendimiento quiero decir como aclaración entre paréntesis que no no pongo los términos en alemán porque me parece una cuestión erudita que no viene al caso se puede entender perfectamente en español digo porque a veces uno va a una clase sobre Kant y empieza con todos términos en alemán bueno me parece que si uno quiere ser especialista sobre Kant sí son importantes los términos originales pero como este es un curso introductorio para gente interesada en la estética no voy a empezar a aclarar cuál es el término original en alemán me parece que no viene al caso bien el entendimiento es la facultad según Kant que contiene los conceptos mediante los cuales les damos una forma a las intuiciones que como hemos visto es la información que recibimos a través de los sentidos y esto es la originalidad volviendo al artículo de Lewis Whitebeck que mencioné antes la innovación la idea de que pensar el conocimiento implica antes que nada pensar cómo la sensibilidad y el entendimiento se relacionan una con otro cómo sensibilidad y entendimiento producen juicios válidos y para eso lo primero que hay que entender es cómo el entendimiento le da forma a la sensibilidad y Kant va a decir no es que uno está antes que el otro no es que el entendimiento surge de la sensibilidad o que la sensibilidad surge del entendimiento los dos tienen que estar ya ahí para que haya conocimiento entonces la pregunta cuál viene primero o cuál se deriva del otro o de la otra no está mal planteada según Kant esta es la innovación dice el planteo tiene que ser cómo estos elementos que ya están ahí se relacionan unos con otros porque sabemos que están ahí porque es intuitivo porque sentimos y tenemos la capacidad de sentir y porque pensamos y tenemos la capacidad de pensar entonces hay que analizar la forma pura de estas dos facultades de estas dos capacidades de la mente humana hay que pensar la forma pura y a partir de la forma pura entender cómo en su mutua interacción producimos juicios válidos juicios sintéticos a priori sobre el mundo el entendimiento para Kant contiene conceptos ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que nacemos con la idea de lámpara con la idea de cama con la idea de silla no, no funciona así el entendimiento lo que viene innato es lo que Kant llama las categorías que son las formas básicas del pensar la forma más fundamental bueno esta está la famosa tabla de categorías no me quiero meter en una cuestión muy técnica porque solo generaría confusión pero Kant tiene una tabla dice presenta una tabla de categorías son 14 son calidad cantidad ahí está la idea de causalidad bueno son 12 y va a decir estas categorías las categorías son conceptos lo que pasa es que son conceptos fundamentales conceptos que si no los tuviésemos de origen en nuestra mente no podríamos tener ninguna experiencia coherente la idea famosamente la que siempre es más tomada para entender la más recurrente tanto en la obra de Kant en sí misma como en la interpretación de Kant es la idea de causalidad ¿cuál es la idea de causalidad? bueno todo evento tiene una causa anterior en el tiempo Kant va a decir esto no se deriva de nada no se deriva ni de la sensibilidad no es una costumbre ni es una conexión lógica es decir es la forma la mente humana viene dada de tal manera que ordenamos percepciones según el principio de causalidad las percepciones nos vienen dadas en el tiempo esto hemos visto que es así también básicamente porque los sentidos están constituidos de esta manera pero el tiempo tiene un orden porque la mente tiene la la categoría de causalidad para conectar eventos en el tiempo y así es que adquirimos las ideas de antes las ideas después las ideas de simultaneidad todas las ideas temporales bueno vienen dadas de la aplicación del principio de causalidad que ordena nuestras percepciones y esto es lo que hace el entendimiento o sea después digamos las categorías son los conceptos fundamentales y después a medida que las percepciones se van ordenando bueno se arman conceptos más complejos y no fundamentales el concepto de perro no es un concepto fundamental no es que nacemos con un concepto de perro o el concepto de casa pero en la medida en que vamos entendiendo que bueno que la base de la casa sostiene sostiene el techo que no sé que la columna sostiene o que hay algo que sostiene la ventana o que la pared está constituida de cierta manera bueno como verán yo no sé nada de cómo están construidas las casas pero la cuestión es que a partir de conexiones de la aplicación de las categorías llegamos al concepto de casa y bueno y Kant va a decir toda experiencia se produce de esta manera siempre está la sensibilidad y el entendimiento en relación la una con el otro esto es muy importante para cuando empecemos con la estética porque la experiencia estética especialmente la experiencia de lo bello también tiene que ver con esta relación pero es una relación que tiene lugar de una manera totalmente diferente a cómo tiene lugar en el entendimiento en el conocimiento perdón ¿qué tipo de relación ocurre en el conocimiento? bueno el entendimiento ordena a la sensibilidad el entendimiento legisla dice Kant el entendimiento dice voy a personificar el entendimiento yo te doy la categoría de causalidad para que vos la apliques y la legislación el que manda digamos el que da la ley de cómo van a ser ordenadas las percepciones es el entendimiento y acá es importante entender el rol de la imaginación que también va a ser muy muy importante en la estética así que sean pacientes sigan porque todo esto va a reaparecer reordenado en la teoría estética de Kant y por eso lo estamos viendo aunque todavía no estamos hablando de una experiencia estética en el sentido convencional de la palabra Kant va a decir el entendimiento legisla sobre la imaginación para ordenar la experiencia sensible acá estamos introduciendo a la imaginación la imaginación para Kant también tiene una función que no es la intuitiva imaginación no quiere decir representar algo que no está ahí o sea Kant va a decir hay dos tipos de imaginación imaginación reproductiva e imaginación productiva la imaginación reproductiva es la que solemos asociar a la imaginación es la imaginación que piensa algo que representa algo que no está ahí que está antes en el tiempo o genera algo una asociación pero la imaginación productiva es sencillamente es la facultad que presenta impresiones sensibles ante la mente eso es la imaginación productiva entonces la imaginación siempre está siempre cumple una función en la experiencia no hay experiencias que no involucran la imaginación porque de nuevo la imaginación es la facultad que presenta experiencias sensibles ante la mente entonces cuando emitimos un juicio sobre el mundo cualquier juicio aunque sea el juicio la lámpara es blanca esto es un perro o la causa de B es A cualquier juicio implica que el entendimiento está ordenando experiencias sensibles por intermedio de la imaginación la imaginación procede a partir esto es muy técnico así que lo voy a mencionar brevemente la imaginación procede a partir de lo que Kant llama esquemas el esquema es lo que media o sea estamos viendo que la imaginación media entre el entendimiento y la sensibilidad o entre conceptos e intuiciones o sea la imaginación voy de nuevo la imaginación media entre el entendimiento y la sensibilidad y los esquemas median entre conceptos e intuiciones la imaginación tiene esquemas para aplicar los conceptos del entendimiento a las intuiciones es importante notar que acá esto va a ser la diferencia con la teoría estética aquí en la teoría del conocimiento la imaginación está subordinada al entendimiento así como la sensibilidad el conocimiento el entendimiento legisla el entendimiento dice lo que hay que hacer por ponerlo en términos coloquiales y la imaginación es digamos subsidiaria del entendimiento en subordinar a la sensibilidad el entendimiento dice A es la causa de B la imaginación toma las percepciones toma las intuiciones y las ordena según la idea de que A es la causa de B le da una regla el entendimiento también puede ser entendido como la facultad Canto dice explícitamente es la facultad de las reglas el entendimiento produce reglas mediante las cuales ordenamos a las intuiciones bueno entonces es importante y es muy importante les pido de nuevo que tengan paciencia porque por ahora estamos hablando de experiencia de conocimiento y no estética pero todo esto va a reaparecer reordenado en la teoría del juicio el entendimiento subordina a la imaginación y a la sensibilidad para producir juicios de conocimiento juicios determinantes los va a llamar más adelante Kant bien nos queda el rol de la razón que es la otra facultad y en alguna medida la facultad uno podría decir la facultad más importante para Kant que si bien es la más importante Kant la introduce hacia el final de su teoría del conocimiento hay una razón para esto bueno la teoría del conocimiento como acabo de decir el entendimiento es la facultad que legisla no la razón a pesar de que el libro se llama crítica a la razón pura pero por algo es crítica porque es una crítica a la extralimitación de la razón una crítica a la idea de que la razón por sí misma puede conocer Kant asevera que no que la razón por sí misma no puede conocer la facultad que legisla como conocemos es el entendimiento pero la razón de todas maneras como pueden imaginarse cumple un rol importante en la medida en que ordena los juicios de conocimiento tiene una función regulativa dice Kant ¿qué quiere decir esto? bueno la razón es totalmente independiente de la sensibilidad para Kant es la facultad que es independiente de la sensibilidad el entendimiento tiene una relación con la sensibilidad porque produce conceptos que sólo tienen sentido en la medida en que son aplicados a la sensibilidad la razón en cambio no produce ningún concepto lo único que hace la razón es ordenar juicios de conocimiento e integrarlos en un sistema ¿qué sería un ejemplo de un procedimiento de la razón? bueno podemos imaginar un silogismo muy clásico todos los hombres son mortales Sócrates es hombre Sócrates es mortal ese procedimiento es un procedimiento racional porque no necesitamos ninguna observación no necesitamos ninguna experiencia sensible para pasar de la idea de de que Sócrates es hombre y Sócrates y todos los hombres son mortales a Sócrates es mortal incluso podemos responder reemplazar los conceptos por operadores lógicos podemos decir todas las A son B C C es A entonces C es B ahí tenemos un silogismo independiente de cualquier concepto sensible bueno la razón lo que hace es va integrando el conocimiento todos los conocimientos particulares sensibles les va dando lo va integrando en un sistema de silogismos un sistema de silogismo que van ordenando todo el conocimiento en una totalidad y esto es por eso que la razón procede de forma regulativa porque no tiene fin no tiene un fin definido esto siempre hay conocimientos nuevos porque la experiencia está en el tiempo y el espacio y no hay un límite conocido ni conocible del tiempo y el espacio entonces hay nuevos conocimientos y la razón los integra digamos por eso es que la razón es regulativa por ejemplo la idea de mundo o sea la idea de totalidad de tiempo y espacio es una idea regulativa de la razón que solo nos lleva a buscar nuevos conocimientos e integrarlos en un sistema ¿Cómo se adquiere cada conocimiento? bueno la razón ahí no interviene eso es el entendimiento la imaginación y la sensibilidad la razón lo único que hace es una vez que los conocimientos están ahí los ordena en un sistema y esa es la última parte de la de la crítica de la razón pura la parte que tiene que ver con la razón obviamente yo les estoy diciendo una parte minúscula hay muchísimas cuestiones involucradas acá pero lo importante es que la razón es regulativa y procede ordenando juicios de conocimiento esta es la dimensión cognitiva la dimensión epistemológica de la razón pero como vamos a ir viendo ahora la razón tiene una función determinante en la moral no sé quienes conozcan esta frase pero resume muy bien el planteo epistemológico de Kant es una frase muy muy famosa en la crítica de la razón pura los pensamientos sin contenidos son vacíos las intuiciones sin conceptos son ciegas es una frase muy conocida porque resume esto que yo les venía diciendo para Kant pensar sin experiencias sensibles no digamos no genera conocimiento un pensamiento sin pensamiento en sentido de concepto un concepto sin una intuición correspondiente está vacía no tiene ninguna función y no genera nada esta es la diferencia con la metafísica racionalista pensamiento sin contenido permanece vacío incluso los pensamientos que podríamos tener como la idea de causalidad que Kant dice viene dada en la mente humana viene dada en la mente humana pero viene dada para ordenar la percepción sin percepciones esa categoría permanece vacía y no genera nada las intuiciones sin conceptos no son vacías podemos intuir sin conceptos es imaginable tener experiencias sensibles sin conceptos pero serían ciegas ciegas en el sentido de que no tendrían ningún orden no tendrían ninguna forma solo sería el puro caos un caos de sensaciones bueno por eso esta frase a mi me gusta y es muy conocida me parece que resume bien lo que el planteo el planteo kantiano en la crítica a la razón pura y acá está un esquematice lo que venimos viendo es muy importante tenerlo presente para entender la teoría estética porque como ya les dije la teoría estética reordena todos estos elementos lo que está en juego en el conocimiento es que los sentidos tenemos impresión en sentidos los sentidos nos aportan información intuiciones ellos pasan por la imaginación a la mente humana y el entendimiento legisla cuál es su forma como hemos visto tenemos las intuiciones que es la información que viene de los sentidos la imaginación tiene los esquemas mediante los cuales esas intuiciones adquieren una forma conceptual y finalmente acá voy a introducir la idea de juicio brevemente otra forma de pensarlo es que tenemos la sensibilidad la sensibilidad a través del juicio adquiere una forma correspondiente al entendimiento Kant dice por eso que el juicio y la imaginación están ligados perdón se me fue se me fue algo voy a volver a compartir la pantalla un segundo nada más que tuve un pequeño problema tecnológico ahí está el juicio cada vez que juzgamos yo le dije que todo lo que podemos decir sobre el mundo involucra esta relación bueno decir algo implica juzgar para Kant el juicio es todo todo enunciado conceptual sobre el mundo involucra un juicio y el juicio en la teoría del conocimiento en la crítica de la razón pura aparece también en este momento cuando se analiza la relación entre la sensibilidad y el entendimiento él va a decir el juicio subordina a través a través de la imaginación el juicio subordina intuiciones a conceptos fíjense que de nuevo esto es esto es esto es lo que va a ser repensado en la crítica del juicio aquí el juicio está subordinado al entendimiento siempre el entendimiento el que lleva las riendas lo que va a pasar en la crítica del juicio o sea vamos a ver por qué Kant escribe una crítica del juicio el juicio es una crítica de la razón pura tiene un lugar insignificante o sea aparece en un lugar crucial pero no no es criticado no hace nada interesante por decirlo de alguna manera el que legisla es el entendimiento el que se lleva todas las páginas de análisis minuciosos es el entendimiento y el juicio aparece como diciendo bueno jugamos que qué hacemos cuando jugamos bueno subordinamos intuiciones a conceptos después vamos a ver en la siguiente sesión por qué Kant en algún momento dice necesitamos una crítica del juicio una crítica de algo aparentemente tan insignificante por qué si el juicio es algo tan tonto subordine el entendimiento le dice lo que hay que hacer y el juicio lo hace por qué una crítica del juicio bueno eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión vamos a hablar entonces de la teoría ética que la voy a la voy a resumir voy a contar de la forma más resumida no no por una cuestión de tiempo sino porque lo que es importante para para entender la crítica del juicio lo que dije hasta ahora es muy importante y los elementos de la teoría ética aparecen más esporádicamente entonces no hay tantos conceptos así que va a ser un poco más rápido explicar la teoría ética bueno así que creo que voy a seguir diez minutos más y después podemos abrir para las preguntas si están si les parece bien hacemos eso bueno el pilar central de la teoría ética de Kant es la distinción entre causalidad y libertad esto aparece los elementos fundamentales están planteados ya en la crítica de la razón pura en la parte sobre la razón después va a ser desarrollado en los fundamentos de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica pero que que es lo que dice Kant bueno en todo toda experiencia a ver Kant es por decirlo de una manera newtoniano que significa eso que Kant está comprometido con la idea de que todo evento en la naturaleza sigue el principio de causalidad todo evento tiene una causa anterior en el tiempo todo evento es el efecto de una causa eso parecería negar a la libertad como Kant mismo la entiende Kant entiende la libertad de una forma que para nosotros es tan intuitiva digo esto porque la metafísica racionalista pensaba la libertad de una forma distinta que la hacía más hacía posible una reconciliación con el principio de causalidad pero esa idea de libertad es para nosotros muy confusa para los modernos para los contemporáneos es muy confusa Kant tiene una visión mucho más intuitiva sobre la libertad que la define de la forma más básica la libertad como espontaneidad que es justamente lo opuesto del principio de causalidad la libertad es la capacidad de causar un evento sin ser a la vez determinado por un evento previo esto es eso es lo que Kant denomina espontaneidad y es la condición de posibilidad de la libertad la libertad es no ser determinado por un evento previo y esto es muy intuitivo si todo lo que yo hago es determinado por algo externo a mí no se puede decir que yo soy libre yo no soy responsable de una acción si yo fui causado por algo previo a esa acción y podemos pensar muchos ejemplos de eso o sea si a mí alguien me empuja y porque yo porque a mí alguien me empuja yo empujo a alguien más y los mato yo me voy a defender diciendo no fui yo fue la persona que me empujó por eso es tan intuitivo en cambio si yo digo bueno voy a empujar a esta persona y la mato ahí sí soy responsable ¿no? bueno esta es la base de la libertad pero para Kant esto es un problema grande porque la ley de causalidad nos dice que no hay una acción espontánea no hay un evento espontáneo todo evento está determinado por la ley de causalidad natural entonces aquí es interesante para entender cómo piensa Kant la posibilidad de la libertad debemos entender que para Kant hay una distinción entre las cosas en sí los que sepan filosofía habrán escuchado de esto seguro hay una distinción entre las cosas en sí y nuestras percepciones que corresponde con la distinción entre mundo neuménico y mundo fenoménico ¿qué son las cosas en sí? son los objetos independientemente de cómo nos afectan los objetos independientemente de cómo nos afectan esas son las cosas en sí en sí quiere decir independiente de la percepción ¿cómo son estas cosas? no lo sabemos porque somos seres sensibles no tenemos acceso no tenemos lo que Kant llama intuiciones intelectuales no tenemos intuiciones no sensibles nosotros los seres humanos o todo ser sensible solo tiene acceso a los objetos a través de las percepciones y las percepciones siempre están ordenadas según el principio de causalidad natural como vimos la idea de causa es una categoría fundamental de la mente humana pero los objetos en sí lo importante es que el principio de causalidad ordena percepciones pero los objetos en sí están ahí y acá hay toda una cuestión muy compleja que los estudiosos de Kant han discutido mucho y bueno no nos vamos a meter en el detalle pero Kant considera que aunque no los conocemos las cosas en sí están ahí porque nos afectan y si nos afectan tienen que estar ahí pero no sabemos nada sobre ellas solo sabemos lo que nosotros percibimos sobre estas cosas en sí y eso implica que todo lo que podemos saber sobre objetos involucra tiempo y espacio porque es la forma de nuestra sensibilidad ¿cómo son las cosas independientemente de cómo nos afectan? no sabemos pero no tiene sentido decir que están en el tiempo y en el espacio no tienen tiempo y espacio porque son independientemente de los sentidos y el tiempo y el espacio son la forma de la sensibilidad con lo cual las cosas en sí no tienen tiempo y espacio ni siquiera podemos aplicarles esta forma no sabemos absolutamente nada de ellas pero sí sabemos que el principio de causalidad no se aplica a ellas porque el principio de causalidad está ahí solo para ordenar percepciones lo cual significa que las cosas en sí no obedecen el principio de causalidad no sabemos en realidad si lo obedecen si no o qué está pasando ahí no sabemos pero sabemos que hay un mundo neuménico que no obedece el principio de causalidad o que o que pueden obedecerlo hay un mundo neuménico en contraposición al mundo fenoménico de las percepciones que no necesariamente está regido por el principio de causalidad y esto abre la posibilidad de la libertad no su realidad porque no sabemos si son libres pero sabemos que no necesariamente se rigen por la causalidad natural entonces es posible que sean libres es decir que sean capaces de espontaneidad de iniciar un evento que no es determinado por un evento previo entonces hablemos un poco sobre ahora Kant dice bueno la libertad es posible porque hay algo más allá de las percepciones donde todo es causalidad y la demostración la demostración de la posibilidad de la libertad se produce en la antinomia de la razón disculpen que vaya un poco rápido quiero dejar lugar a preguntas Kant demuestra la posibilidad esta es la famosa tercera antinomia de la razón pura dice bueno como la libertad es en principio posible por la existencia de las cosas en sí es posible la libertad en el mundo fenoménico bueno él va a decir en principio no porque la categoría de causalidad se aplica a todas las percepciones pero ¿qué pasa si tratamos y vamos atrás? si decimos bueno todo efecto tiene una causa pero si yo voy atrás en el tiempo en algún momento la cadena se tiene que terminar o es infinita o hay una serie infinita de causas o hay una primera causa y Kant dice la razón no puede por eso es una antinomia de la razón la razón no puede resolver esto es infinita o tiene un comienzo no hay forma de de saldar esta disputa la sensibilidad siempre nos va a mandar a una causa anterior en el tiempo pero la sensibilidad es limitada la sensibilidad no es infinita nunca podríamos ver el infinito entonces no sabemos si es infinito o tiene un comienzo pero el hecho de que no sabemos indica de que por ahí hubo un comienzo y de que claramente está pensando la posibilidad de Dios pero no está demostrando que Dios existe o sea Dios como primera causa solo está diciendo no sabemos si existe o no y así es como Kant llega a las ideas de la razón práctica o sea nosotros vimos la idea de mundo que es una idea de la razón teórica que organiza los conocimientos la libertad es una idea de la razón práctica y Kant va a decir no sabemos si hay libertad solo la libertad no puede ser negada o sea no podemos demostrar ni que existe ni que no existe pero tenemos o sea la razón práctica la razón que nos dice cómo actuar nos llama a postular la existencia de la libertad esta idea postular es muy importante porque la idea postular implica que asumimos la existencia de un objeto que no podemos demostrar como la idea de mundo asumimos que existe el mundo como totalidad de tiempo y espacio no porque sabemos que existe sino porque necesitamos esta idea para ordenar nuestros conocimientos bueno de la misma manera postulamos la idea de libertad porque sin la idea de libertad no serían posibles los juicios morales no habría idea de bien de mal ni responsabilidad y como la razón demanda que estas ideas sean reales entonces la razón misma postula la existencia de la libertad y fíjense y esto es muy importante para entender a Kant que Kant introduce una separación entre moral y conocimiento y famosamente dice tuve que negar tuve que ponerle un límite al conocimiento para hacer posible para dejar el lugar a la fe dice en ese momento bueno porque dice fe es muy complicado pero lo que quiere decir es que tiene que poner un límite al conocimiento para que las categorías morales tengan una realidad y es una realidad no objetiva es una realidad regulativa es una realidad postulada y como la serie de causalidad no puede extenderse al infinito va a decir bueno la espontaneidad y porque existen las cosas en sí la espontaneidad es al menos posible y esta es la libertad negativa dice Kant la libertad como espontaneidad que significa no ser determinado por un efecto previo la libertad positiva y acá volvemos a Rousseau a lo que Kant toma de Rousseau es actuar sobre la base de la autolegislación es decir actuar sobre la base de una regla que el sujeto se da a sí mismo ¿qué significa eso? bueno significa que la razón produce una regla y el sujeto actúa en base a esa regla eso es lo que Kant llama autonomía eso es lo que Kant llama autonomía actúo en base a mis propias reglas y actuar en base a las propias reglas tiene que ver con aplicar el juicio práctico el juicio práctico aplica ideas de la razón a las acciones habíamos visto antes el juicio de conocimiento que aplica conceptos a intuiciones bueno Kant va a decir que hay un juicio práctico que le da forma a la ley de la razón para determinar las acciones y esto es lo que produce el famoso imperativo categórico actúa como si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza de nuevo volviendo ruso esta idea de la universalidad la razón produce una regla universal una ley que cualquiera querría que sea ley natural para el mundo por ejemplo no robar yo puedo querer robar pero nunca querría que todos roben porque sería un infierno para mí entonces la razón produce esta regla y en la medida en que yo sigo esta regla actúo autónomamente actúo en base a la regla que produce la razón pero fíjense que Kant dice que para producir esta regla el juicio práctico tiene que vincular a la razón con el entendimiento porque fíjense que aparece la idea de ley universal de la naturaleza en el imperativo categórico que es una idea es un principio del entendimiento la idea de ley de la naturaleza es una idea conceptual habíamos visto la ley de la naturaleza en la idea de causalidad el juicio práctico toma una idea del entendimiento la idea de ley universal de la naturaleza y le da la forma le da la forma de la forma del imperativo actúa como si actúa como si la máxima de tu acción no la acción en sí misma sino la máxima el principio que motiva mi acción tiene que tener la forma de la ley de causalidad natural o sea imagina que el robar es es una ley de la naturaleza lo que causa las acciones bueno querrías vivir en un mundo así uno diría no nadie querría vivir en un mundo así entonces esa acción es moralmente reprobable a ver que la es he pasado de tiempo bien entonces el imperativo categórico no se aplica a la acción fenoménica a la acción que vemos sino a la voluntad lo que importa es la motivación de la acción esto es muy importante la teoría moral de Kant es una moral de las motivaciones no es una moral de la de la acción empírica por eso es que se refiere a la máxima de tu acción y no a la acción visible bueno voy a parar acá me quedan cinco minutos pero lo voy a dejar para mañana porque si no no va a haber tiempo para preguntas así que mañana vamos a terminar con la filosofía práctica queda muy poco igual pero hay un par de cosas que quiero decir y vamos a empezar con el juicio con el juicio estético y nos vamos a dedicar dije mañana pero en realidad es el miércoles y el miércoles nos vamos a dedicar al juicio estético de lo bello y queda para la última sesión el juicio estético de lo sublime pero si les parece de lo que dije hasta ahora que creo que es mucho y muy denso abro para preguntas siéntense libres de bueno de hacer cualquier pregunta sea técnica sea no técnica sea algo alguna relación con gusto me interesa saber lo que tengan para decir lo que sí les pido si es posible prefiero que activen la cámara y me hagan la pregunta con la voz a los que no les moleste me resulta más práctico que leerla en el chat pero bueno si la quieren hacer en el chat igual no no hay problema profesor sería mejor que levanten la mano así yo les doy permiso para que puedan activar su cámara y su micro si en todo caso lo prefiere así usted usted me indica si me permites John yo llegué un poco tarde Javier muchas gracias soy la directora de la carrera de filosofía no termino de llegar a Lima que es mi lugar de residencia cruzando los Andes pero he logrado conectarme solo un minutito antes que empiecen las preguntas muchísimas gracias por haber aceptado participar en este curso y solo un comentario que me despierta haberte escuchado se reprocha mucho a la modernidad la fragmentación la compartimentalización en el tratamiento de los temas pero tu propuesta en este cursillo ha sido más bien pensar a Kant como un autor de unidad desde un punto de vista de la unidad es decir un autor y por eso a pesar de lo ambicioso que es comenzar con la crítica de la razón pura para abarcar la razón práctica y la crítica del juicio si me ha parecido interesante y es mi pregunta inicial que te daría para abrir este debate es que importante es volver a recuperar esa intuición que tiene Kant de ver a la razón digamos como una unidad con partes que están interconectadas es decir lo que yo decido a nivel de la razón práctica tiene su impacto en lo que decido a nivel del conocimiento y eso me llevaba a preguntarte directamente sobre qué opinión tienes de un autor que quizás lo conozcas que es llanos y fuentes un filósofo español que sostiene que en realidad la filosofía de Kant podría pensarse como una teoría de la libertad pero que tiene en su base una reflexión sobre el conocimiento que desmonta el representacionalismo inaugurado digamos por Descartes y que va a abrirnos a una reflexión sobre el conocimiento que va a tener un impacto pues como tú has dicho hasta nuestros días ¿no? no sé me limitaría con ese con este saludo con esta bienvenida a este porcillo y con esta pregunta bueno gracias un gusto conocerte y bueno también te agradezco por estar acá lamento que no haya llegado al principio pero me alegra que haya funcionado pero he escuchado a toda la conferencia llegué antes de la idea ah bueno perfecto pudiste escuchar al principio bueno perfecto bueno yo dije yo estoy de acuerdo con lo que dijiste al principio con un matiz que tiene que ver con algo que yo dije al principio que es que yo pienso a Kant como un autor de la relación más que de la unidad porque unidad tiene una connotación de bueno de que todo todo tiene una parte fija en un todo y yo tal vez influenciado por Leotard en este punto tiendo a ver más a Kant como alguien que observa diferentes elementos pero no asume que tienen un rol definido sino que analiza cómo se vinculan unos con otros es una forma tal vez con algún matiz diferente de volver a esto que vos dijiste al principio de no compartimentalizar de pensar que diferentes elementos diferentes áreas y elementos de la experiencia están relacionados unos con otros y no podemos estudiar a uno yo por eso dije muy al principio no sé si ya estaba que para mí era un problema grave que muchos departamentos ya no tienen especialistas en estética como si la estética fuera algo que se puede estudiar o no y es lo mismo y yo pienso que no que la estética es un componente fundamental de la experiencia humana y que si uno no lo estudia no entiende tampoco del todo el conocimiento y la moral y esto volviendo a tu planteo inicial de que sí de que Kant nos invita a esto a pensar que estos elementos se tienen que pensar en su relación no se puede dejar uno de lado y decir estudio este otro ya lo vimos la estética trascendental es el comienzo de la crítica a la razón pura no viene al final y entonces bueno sobre esto que dijiste no conozco ese filósofo ¿cómo es que se llama? ya no Cifuentes es un filósofo de Navarra pero bueno era solo la idea pensar a Kant como una teoría de la libertad pero que incluye a la teoría del conocimiento y obviamente a la estética eso está bien porque Kant relacionar los aspectos el mismo propuso que su filosofía es centralmente una filosofía de la libertad y bueno muchas interpretaciones de Kant postulan esto que Kant desde el principio yo estoy de acuerdo con esto Kant desde el principio en la teoría de la razón pura está pensando en la libertad y piensa el conocimiento para hacer posible la libertad como vimos al final y volviendo al tema de que no se puede pensar uno independientemente del otro lo único que yo siempre pongo este matiz porque insisto en esto no pienso que el mejor enfoque sea pensar que hay un punto de entrada que Kant está pensando una cosa para pensar a la otra pienso que volviendo al tema de la relación él está siempre pensando en la relación hay libertad hay experiencia sensible hay conocimiento hay imaginación y está todo el tiempo pensando cómo se relacionan unas con otras entonces ¿cuál es la puerta de entrada? para mí no es lo más importante lo más importante es tener en cuenta que siempre estos elementos están en relación gracias gracias a vos por la pregunta no sé si yo tengo que dar la palabra o veo una mano voy a darle permiso a Carlos Gutiérrez para que active su micro ya puede activar su micrófono Carlos y si puede prender su cámara John porque a mí también me gusta más la idea de vernos por favor si ¿se escucha? si se escucha quisiera prender mi cámara a ver si me dan permiso y ya te he dado los permisos ¿te sale debilitado? la cámara no solo el micrófono a ver ahora no se ve yo creo que el problema técnico lo tengo yo con mi cámara igual para hacer breve una pregunta quisiera saber qué rol tiene el sujeto en la teoría canteana del conocimiento y en la teoría ética viendo más que todo del punto de vista o sea estuve leyendo un poco de Gilles Deleuze y vi que su interpretación va más al tema subjetivo o sea de la diferencia entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico y cómo esto puede como como cómo esto puede este cómo lo diríamos este o sea qué implica esto en el concepto de libertad si la libertad está en el sujeto empírico o en el sujeto trascendental porque si mal no estoy o si no estoy leyendo bien o lo estoy leyendo correctamente este el sujeto trascendental sería un sujeto general no un sujeto de las máximas un sujeto este como diría Hegel el ser ¿cuál es el libro de Gilles Deleuze al que te referís? a Kant y el tiempo ah Kant y el tiempo sí ese libro no lo digo el libro que yo siempre recomiendo es la filosofía creo que se llama la filosofía crítica de Kant es un libro muy bueno de Deleuze sobre Kant bueno esa pregunta esa pregunta que haces obviamente nos remite a una cuestión muy complicada que también está en la crítica de la razón pura que es la relación entre lo que Kant llama a veces me cuesta traducirla porque yo siempre lo leí en inglés y en alemán el carácter sería el carácter sensible y el carácter inteligible o numénico bueno digamos Kant sostiene que la libertad está en el sujeto numénico esto es clarísimo porque digamos el sujeto es tanto fenoménico como numénico nosotros somos seres fenoménicos que somos determinados por inclinaciones sensibles otra forma de decirlo es apetitos esto yo estoy simplificando mucho lo aclaro de entrada siempre con Kant siempre se puede problematizar más pero bueno uno puede no se puede lograr todo en un curso así Kant dice que nosotros somos determinados por apetitos sensibles y en la medida en que somos determinados por apetitos sensibles no somos libres porque los apetitos sensibles obedecen la ley de causalidad natural un organismo está determinado por necesidades que tienen una causa y en la medida en que actúa en base a necesidades está actuando en base a la necesidad entonces nosotros por un lado somos seres sensibles tenemos un carácter que nos viene determinado y en esa medida no somos libres y a la vez somos cosas sensibles como todo objeto somos cosas en sí y por lo tanto somos capaces según el postulado de la razón podemos postular que somos capaces de actuar espontáneamente lo cual implica esto es lo que dice Kant en la crítica de la razón pura que somos a la vez seres neuménicos y seres fenoménicos y Kant como yo te estoy diciendo como lo plantea Kant obviamente Deleuze introduce muchísimas complicaciones pero no nos vamos a meter en esto lo que dice Kant es que no hay contradicción que las acciones pueden ser jugadas de las dos maneras a la vez una acción puede ser jugada como determinada por la causalidad natural o jugada moralmente y por lo tanto como producto de la espontaneidad y esto tiene que ver con esto que Kant no ve contradicción él va a decir los objetos son a la vez cosas en sí y objetos percibidos y dice bueno cuando vemos a una persona es un objeto natural eso no es problema la ciencia puede estudiar a una persona pero la medida en que tomamos sus acciones como imputables acciones que pueden ser sujetas a juicios morales y el sujeto que las realiza es un sujeto de imputación entonces estamos asumiendo a la vez que esas acciones son libres y Kant dice explícitamente pueden ser jugadas de dos de dos lados distintos y acá hay una dualidad esto también es importante porque para entender la estética también hay que pensar qué implica esta dualidad y cómo como Kant como representa un problema para Kant a pesar de que Kant en la crítica de la razón pura dice bueno no hay contradicción son dos aspectos del mismo objeto la acción pero ya podemos intuir que hay un problema abierto que es el problema al que Kant va a volver en la crítica al juicio pero en términos de lo que hemos visto hoy esta sería la respuesta de cómo Kant piensa esta dualidad que vos mencionaste bueno bueno no sé si hay alguna otra alguna otra pregunta o ahí veo otra otra mano a ver una pregunta más la última para cerrar el día de hoy ¿sí? bueno Johan Johan Buenas tardes ya casi buenas noches más que nada quería preguntar algo que me llamó la atención de las últimas diapositivas que presentó que era algo referente a la libertad ¿no? y cómo digamos en la filosofía política contemporánea muchas veces se presenta esta especie de dualidad entre normalmente se le llama tipos hoy me gusta llamarle dimensiones entre dos dimensiones de la libertad que vienen a ser la libertad negativa y la libertad positiva ¿no? entonces me gustaría un poco escuchar la opinión que tiene usted sobre Kant porque ha presentado digamos así como Kant contempla estas dos dimensiones tanto por el lado de la espontaneidad como de la autonomía ¿no? y ¿cuál cree usted que o qué dimensión piensa usted que privilegiaría Kant a mí me parece que la de la autonomía por el digamos esta digamos necesidad de actuar bajo un imperativo categórico o una ley universal ¿no? de la acción moral entonces más o menos quería preguntarle eso y el aporte que podría pensar usted que tiene Kant a estos debates contemporáneos de filosofía política ¿no? sí gracias por la pregunta estoy de acuerdo con lo que decía recién la libertad negativa o libertad como espontaneidad Kant la presenta solo como la condición de posibilidad de la razón positiva o la libertad como autonomía pero todo el desarrollo de la teoría ética de Kant se enfoca en la segunda la libertad como autonomía porque la libertad negativa solo es una condición de posibilidad y para Kant no le interesa defender una idea de la libertad como arbitrariedad o como azar no es la libertad puramente negativa que sería no ser determinado para hacer cualquier cosa no es verdadera libertad para Kant la verdadera libertad es negativa y positiva es decir autodeterminación yo creo que no hace falta que yo lo piense el aporte de Kant a los debates contemporáneos porque los debates contemporáneos en la tradición francesa alemana no la anglosajona que es más sigue más la visión de libertad negativa digamos toda la teoría todo el idealismo alemán y la escuela de Frankfurt tienen el marxismo tienen una idea de libertad como libertad positiva que viene que se remonta a Kant digamos la idea de que somos libres solamente solo en la medida en que vivimos en un orden social que nos permite ser libres bueno viene de esta idea de que no somos libres sino somos capaces de actuar en base a una legislación que podemos hacer como propia Kant lo piensa en términos subjetivos que suenan individualistas después esto fue llevado al plano social prominentemente por Hegel pero ahí están los cimientos la idea de que si no estamos hablando de libertad como auto legislación entendida no como que yo individualmente legislo sino como que vivo en un orden social cuyas leyes yo entiendo y hago como propias yo no soy verdaderamente libre esta idea claramente se remonta a Kant y todo lo que viene después puede ser visto como un despliegue y una forma de repensar esta idea de libertad como autonomía gracias por la pregunta porque está bien señalar ese tema bueno muy bien vamos a cerrar la sesión de hoy nuevamente agradeciéndote mucho Javier por esta primera conferencia tan clara y tan digamos bien pensada y que ha servido como una introducción para para todos los asistentes que han pasado más de 100 más de 100 personas conectadas no sé si Cecilia quiere añadir algo decir algo adicional antes de antes de concluir quería por si quedó alguna pregunta o algo quería pasar mi mail lo voy a voy a pasar mi mail y si alguien se quedó con alguna duda yo con mucho gusto con mucho gusto a ver ¿lo ven ahí? ¿se ve ahí mi mail? sí bueno siéntanse libres el que quiera mandar alguna si tiene alguna duda o pregunta me puede escribir perfecto muchas gracias Javier Cecilia yo solamente invitarlos a continuar con estas sesiones que son tres y a los que están invitados muchas gracias Javier y nos seguimos viendo gracias Víctor más bien también por tu iniciativa y por haber motivado este evento gracias sí no gracias a todos y nos vemos el miércoles a las cuatro de la tarde hora de Lima seis horas de Buenos Aires y bueno este ya cada uno se fija en América Latina pero el próximo miércoles a las cuatro de la tarde hora de Lima muchísimas gracias Javier nuevamente y nos vemos el miércoles con todos un abrazo hasta la próxima hasta luego chau Gracias.